A pesar de que aún no ha alcanzado la mayoría de edad, Esteban Murillo representa la nueva generación de la dirigencia política y social de la ciudad de Cartago, por lo que ha puesto su nombre a consideración para ser parte del Consejo Municipal de Juventud, que será elegido este domingo 5 de diciembre. Tengo 17 años, y toda mi vida he estado preocupado por la situación de vulnerabilidad que vivimos los jóvenes. Por eso, apóyame este 5 de diciembre, marcando el logo Manu Amiga, y así, hacer regir las políticas públicas y hacer regir estas propuestas que les traigo el día de hoy. Esteban se propone liderar desde el Consejo proyectos que redunden en beneficio de los mismos jóvenes que les permitan augurar un mejor futuro. Estas propuestas están encaminadas al deporte, a la cultura, a la activación de la vida financiera y a la psicología y salud mental. La recreación y la actividad física hacen parte de las ideas a desarrollar. En el deporte, queremos la reactivación de los escenarios deportivos públicos, para que estos sean un escenario y un espacio para que los jóvenes hagan un mejor uso del tiempo libre. Fomentar las diferentes artes es el camino para que los jóvenes encuentren nuevas oportunidades. Apoyar a los jóvenes artesanos, a los jóvenes músicos, a los raperos, a las comunidades, a la LGTBI, para que ellos tengan una sana libertad de expresión y una mejor convivencia. Cartago necesita de jóvenes emprendedores que aporten al desarrollo económico de la ciudad y al sostenimiento de sus familias. Según estudios, los jóvenes somos los mayores emprendedores y con mejores ideas, entonces estamos dispuestos a brindarles estas capacitaciones para que ustedes hagan un mejor uso de sus vidas financieras. La salud mental es otro de los temas de preocupación para este joven, que con el apoyo del grupo Mano Amiga espera conseguir su objetivo este domingo. En Cartago muchos jóvenes se suicidan y no tienen familia. Queremos que estos tengan un acompañamiento en los cuales ellos se sientan acompañados y no estén solos. Ustedes jóvenes son los responsables de que seamos sus voceros. Jóvenes entre los 14 y los 28 años serán quienes elijan este domingo a sus líderes para que los representen en la corporación. Por eso, este 5 de diciembre acompáñame en las votaciones de las elecciones de los Consejos de Juventudes, marcando el logo Mano Amiga y así hacer regir todas estas propuestas y estas políticas públicas.